Vamos a ver cómo se limpia el filtro de la gasolina que lleva interno el depósito que es una de las operaciones de mantenimiento que recomienda el manual de taller vale, pues es muy simple, simplemente tenemos que aflojar los tornillos de aquí vale, estos dos tornillos para sacar el grifo de la gasolina que este grifo de gasolina viene ya con su a ver, si viene ya con su filtro perdonadme que es que a ver veis, viene aquí con su filtro y para limpiar este filtro, que en este caso este está medio sucio bueno, pues para limpiar este filtro lo que hay que hacer es aire a presión se le sopla con aire a presión aquí tenemos lo de la pistola de aire a presión y nada, le da a la pistola de aire a presión y limpiarlo ahora lo que vamos a cambiar es el filtro externo de la gasolina vale, este venía enganchado aquí se desengancha y este macarroncito de aquí y lo sustituimos por este nuevo no es exactamente el mismo es incluso mejor, un poquito más grande y listo y listo